Me pegaba con sus mamas hoy en día Allí en medio de una rama Tenía comida en su caña Comía pedazos de ropa Tomaba el sol de la copa Me gustaba salir a mirar A los visitos que pueden volar A los visitos que pueden volar A los visitos que pueden volar como ellos Redundaban mirando a los cielos Porque me tendré que alcanzar Y con los que quieran volar Mira que pasó algo raro Tenía un cuerpo hinchado Ya la se levantó Ahora yo puedo volar Como el servicio soltar Mariposa yo soy Con mis salitas yo me voy Con mis salitas yo me voy En mi lugar En mi lugar Chau